Música Que dentro de dos años el 2020 no te van a conocer más no te van a conocer los que te vean no vas a ser igual si pastor tendré más años no, no, no no conocerán más de vos las tristezas no conocerán más de vos los comentarios que dijeron que esto, que nunca tenés nada que nunca lográs nada Aleluya el apóstol Pablo dijo de ahora en adelante a partir de esta noche a partir de esta noche de ahora en adelante a nadie más conocemos según la carne Dios va a mandar un bautismo en esta noche Gloria a Dios un bautismo de poder porque has pasado muchas presiones en la vida porque no has sacado la mano del arado el uso, la costumbre de la época cuando se escribe cuando Luca deja la carta el médico Luca él vio en su imagen a un sembrador un campesino iba con el arado ejerciendo presión sobre la tierra si ese campesino ese labrador miraba para atrás dejaba de ejercer presión sobre el arado ahí viene la palabra depresión la palabra depresión es falta de presión ahora note el hombre debe ejercer presión sobre la tierra el cielo ejerce presión sobre el hombre todo lo que te ha pasado todo lo que te han sucedido estos años las presiones que has tenido las incomprensiones las luchas porque todo el que es exitoso sufre presión la envidia la Biblia dice la envidia del hombre mueve la envidia del prójimo no perdón me equivoque el éxito gracias el éxito del hombre provoca la envidia del prójimo eclesiastes aleluya aleluya pero todo el que tiene éxito es porque primero vivió una presión y esa presión no vino del diablo vos ayunabas orabas echabas fuera demonio y veía que nada pasaba y claro porque no era el diablo era Dios que estaba ejerciendo presión sobre tu vida por eso te robaron en tu casa ay pastor usted está diciendo cosas como pastor la sabe sí debo ser brutalmente honesto hay cosas que conozco porque me la cuentan pero hay cosas que no he visto en el mundo del espíritu aleluya he visto el futuro de la gente que ha pasado esos tiempos de presión me despidieron me despidieron me ejercieron presión aleluya y vos no te dabas cuenta que era Dios que estaba mire si sabremos nosotros de pasar presión en cita con la vida mire si sabremos nosotros de sufrir la presión bendito sea Dios pero jamás miramos hacia atrás por eso hoy nos encontramos aquí apto para el reino de los cielos pero lo hermoso viene a partir de esta noche me dice el Señor mejor dicho a partir de este día yo regresé a la tarde de un vuelo no prediqué esta mañana pero esta palabra es para este día y la voy a estar haciendo énfasis en las próximas reuniones aleluya que viene un baño de una unción sobrenatural de manera que todos yo te lo voy a decir esta noche que todos los que te conocían no te conocerán así de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne y si aún a Cristo lo conocemos así ya no lo veremos de esta manera porque el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron serán todas hechas de nuevo viene un tiempo de cosas nuevas para tu vida bendito sea Dios no deje no deje de meter presión en la tierra hay presión sobre tu vida del cielo para sacar lo mejor de vos esa enfermedad que tenés que te está atormentando el Señor me habló claramente orando sobre el cielo de Córdoba se viene algo grande de esta noche algo grande viene un baño de unción de poder gloria a Dios los que te conocían así ya no te conocerán más aleluya alabe el nombre del Señor Él está aquí para ejercer milagros prodigios maravillas aleluya hay gente que está acá escuchándome y tiene un desafío por delante mañana hay gente que inclusive le está costando dormir de noche por esa presión constante que tiene tengo una buena noticia viene un baño de poder de unción para tu vida aleluya aleluya gloria sea al nombre del Señor desde este día declaro que serás portador de buenas noticias cambiarás ambiente cambiarás situaciones cambiarás familia donde entre te reconocerán como un hombre y una mujer que marca la diferencia bendito sea el nombre del Señor porque has sido hallado apto para el reino de los cielos te profetizo esta noche te profetizo esta noche así será gloria a Dios gloria al Señor quisieron marcar tu vida con palabras de condenación aleluya te despreciaron en otra buena noticia viene un baño de unción y de poder también para tu vida aleluya en tu casa en tu barrio te señalaron con el dedo te signaron un futuro de desgracia un futuro de derrota dice el Señor de signo para tu vida dos años de prosperidad que te transformarán en lo espiritual en lo físico y en lo material bendito sea el nombre dos años dos años dos años se amarraba acá dele fuerte ese aplauso a Dios dele fuerte estoy profetizando esta noche esta es una noche de profecías bendito sea Dios dele fuerte 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 Dios levantará gente Dios levantará gente con poder sobrenatural en el barrio en la casa en el trabajo gloria sea el nombre el Señor te golpeará en la puerta te llamará por teléfono ay santo Dios santo 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 es el Señor oh ramaca anda rabaca oh ramaca oh gloria oh gloria aleluya aleluya profetizo para los que van van bien hoy equivocados están tus mejores días no están atrás tus mejores días están por delante dice el Señor tus mejores días no quedaron atrás no es que se te pasó ya estás grande ya tenés 60 años ya tenés 70 años ya no tenés las fuerzas de antes mentiras mentiras nuevas fuerzas vendrán a los que confían en Jehová caminarán y no se cansarán correrán y no se fatigarán nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová bendito sea Dios aleluya aleluya los mejores días están delante tuyo bendito sea el nombre de Dios Dios es grande Dios es grande aleluya 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 son dos años dos años dos años palabra profética seremos sorprendidos por gente de alta influencia que va a venir a sentarse todos los domingos aquí gente de alta influencia dije que van a venir acá gloria a Dios pero lo más maravilloso en dos años en dos años gente nuestra hoy que está peleando el peso que gasta los zapatos buscando el pan cada día tengo una buena noticia ellos serán influencia de gente de alto nivel y como consecuencia esa influencia sin flujo divino va a llegar a ellos y como llega a ellos usted será reconocido bendito sea el nombre el Señor porque ya no te conocerán como hoy te conocerán dentro de dos años como un hombre y una mujer próspera bendecida que tiene palabra para este mundo bendito sea Dios aleluya aleluya estoy profetizando esta noche no sé si vamos a predicar no sé si vamos a predicar estoy profetizando esta noche bendito sea Dios aleluya les quiero hablar a los que creen que se le pasó el cuarto de hora es una mentira del diablo aleluya los que vienen llorando enjuguen las lágrimas que van a empezar a reír hoy el Señor va a mandar un bautismo de gozo de alegría aleluya seremos llenos del Espíritu Santo mire mire no van a poder caminar cuando salgan de la unción que va a haber la gente dirá esto está lleno de mostos lo dijeron hace dos mil años atrás bendito sea Dios dos mil años atrás a gente que ejerció presión eran 500 dice hecho los apóstoles eran 500 fueron testigos fueron testigos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo pero con el paso del tiempo dejaron de ejercer presión y se fueron yendo por sus caminos y quedaron 120 en un aposento alto aleluya cuando ya estaban sentados habían dejado de orar ya estaban cansados un judío nunca ora sentado dice la Biblia todos sentados en el aposento alto de repente sopló un viento recio de repente de repente de repente de repente esta noche soplará un viento recio bendito sea Dios y serán repartidos como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estamos aquí saldrás a la calle y predicarás el evangelio y la gente se convertirá de miles bendito sea Dios por eso estamos preparando el templo para 10.000 personas gloria aleluya 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 hechos 19 esos 380 que se fueron algunos de sus líderes 12 se encontraron con Pablo con el apóstol Pablo el hijo habéis recibido el Espíritu Santo ellos dijeron ni siquiera hemos oído usted no podrá decir lo mismo hay una iglesia apostólica profética donde se funda una verdadera iglesia sobre el fundamento apostólico y profético no hay un loco que viene autoproclamado profeta apóstol no ni la palabra de la palabra respaldado por la palabra y le dijeron ni siquiera hemos oído que hay bautismo en el Espíritu Santo y en que bautismo fuiste bautizado en el bautismo de Juan y les puso las manos y todos comenzaron a hablar nuevas lenguas bendito sea Dios aleluya aleluya serás tan transformado que le vas a hablar a la gente cosas creyentes creyentes son buena gente no son mala gente falta que se le encienda la luz y le vas a preguntar cosas que para vos son elementales y yo te voy a decir ni siquiera hemos oído vas a poner las manos recibirán el Espíritu Santo serán sanos serán prósperos serán bendecidos serás reconocidos como hombre y mujer sobrenatural bendito sea Dios aleluya eso es un bautismo nuevo que vida en la iglesia porque te van a ver y no te van a conocer te van a ver y no te van a se van a admirar cuando te vean bendito sea el nombre ese pero hay que aguantar la presión por eso ponerle presión a la vida ejercían presión sobre la tierra y el cielo ejerce presión sobre nosotros yo cuando tomé el desafío y decidimos ir al obelisco éramos 150 referentes de todo el país y bueno está bien pensaban con lógica mis hermanos y yo también y bueno pero para trasladar a la gente de tierra del fuego por ejemplo ¿cómo vamos a hacer para venir la capilla y los que no puedan venir de Córdoba bueno iremos los que puedan los que hemos sentido esa presión bendito Dios y los que no se quedaron acá en vigilia ayuno mire hay una página donde usted puede anotarse horario para toda esa noche estar de vigilia cuando se debate en el congreso te voy a contar algo la estrategia de los demonios cuando la iglesia dejó de ejercer presión el día de la votación en la cámara de diputados íbamos ganando por cuatro votos los antiabortistas los defensores de la vida los que no debaten la vida sino que defienden la vida a las cinco de la mañana se fueron a dormir todos quienes quedaron los brujos aleluya fueron las cámaras abortistas clarín y otras hierbas abortistas igual que la bola interior abortistas a ver si lo sacan notas y siempre las notas que sacan son todas minimizadas usted lo ve tiene que aprender a ver las estrategias del infierno en esas a las cinco de la mañana una diputada nacional estuvo conmigo en la oficina y ella me contó toda la historia me dice mire pastor como empezaron lo que a mi me ofrecieron yo tenía el nombre de diputada y todo así que era le ofrecieron para ella y su marido un viaje a cualquiera en el mundo donde quiera ir todo pago le dijeron a cuenta del senado a cuenta de la cámara mejor dicho a cuenta de la cámara a donde quieran todo pago piático todo aleluya y ella le dijo una mujer llena del Espíritu Santo diputada nacional por Tucumán estuvo acá conmigo sentada con varios diputados sentados no le dijo estaban los pampeanos al lado de ella y ella le vio la cara estaba en blanco de terror porque no soportaban la presión y venía no me acuerdo el diputado uno que es nombre eslavo judío lipotáquia o algo así ¿cómo? ¿se acuerda alguien el nombre? ¿cómo? si alguien se acuerda me lo tira yo lo tiro yo lo tiro yo lo digo no lo digo usted dígamelo dice al oído para que no le ejerzan presión aleluya ¿cómo? el hipovesqui es el hipovesqui le dijo pero no vos tenés que ser y le dijo no y se los llevó a los de la pampa se los llevó al baño y en el baño a transar ¿cuánto le dieron? ¿cuánto? 400 millones para la provincia perdóneme serán para la provincia algo quedó en el camino digo yo no sé no digo que sea malo es yo digo lo que hizo la travesura que hizo por si me denuncian lo voy a negar yo no dije que era usted yo dije que hizo una travesura tuve dos sueños me falta uno dos sueños cuando yo iba preso a la cárcel el otro hace cuatro días dos veces a la tercera vez un sueño es real tres veces usted tiene que soñar lo mismo para que sea real ore para que no sueñe nuevo para que sueñe en una playa en el Caribe abajo de una palmera con un coco una mulata una rubia una pelirroja ya son malos ya van a andar cuereando después no yo aguanto la presión pero por las dudas oren por mí así los quiero ver con una sonrisa segunda vez que sueño ese día me despierto y no pude coincidir cuatro y media de la mañana digo que hago me levanto me voy a orar leo la vida tomo unos mates me voy a leer aleluya pero un sentido de angustia yo sé lo que sentí la presión de los demonios cuando son demonios y cuando es la presión del cielo aleluya por eso nuestra presencia en la calle ejerciendo presión por eso la importancia del viaje y los que se quedan por favor acá creo que hay una organización pro vida que van a hacer una marcha si quieren ir a colaborar vayan pero sobre todas las cosas oren oren clámen a Dios tenemos la página donde está la gente la podemos poner a la página donde le puede escoger un horario para orar cinco minutos toda toda la noche ahí está mira ahí puede entrar usted SOS Argentina ahí lo tiene como en donde entra Juan cuénteme cuénteme que usted sabe estas cosas de un muchacho inteligente no salió a su padre bueno hemos creado una página web que se llama sosargentina.com donde le pedimos a los hermanos que se registren para orar cinco minutos obviamente cada uno orará más en su casa pero es un compromiso de siete minutos en cualquier momento del día del 7 de agosto usted puede entrar a la página y registrarse y formamos una cadena continua de oración ya tenemos completado todos los horarios están ocupados por lo menos por una persona le pedimos que busquen los horarios que menos gente haya porque dice ya cuántas personas están orando por minuto así completamos la mayor gente posible gracias Juan así todos estamos anoche orando todo en vigilia orando clamando a Dios cinco y media de la mañana le dieron vuelta a la botella se compraron los cuatro los cuatro pampeanos más otros más y la dieron vuelta a la botella ¿cuándo? cuando se dejó de ejercer el precio todos los que estaban a favor de la vida dijeron vaya tal vamos se quedaron los abortistas los brujos comenzaron a trabajar bendito sea Dios y a hacer lobby ahí tienen las cosas el precio cuando se deja de ejercer el precio pues tiene que aprender usted que el que mira para atrás porque deja de ejercer presión en la tierra no es apto para el reino de los cielos por eso dice Pedro si el justo con dificultad se salva si el justo gloria a Dios por eso que tenemos que ejercer presión en oración en clamor en ayuno gloria a Dios y que ellos deciden pueden pasar dos cosas que la revirtamos y que ganemos la votación en en los senadores puede pasar que se que sigan y convaliden lo de la campaña puede pasar te voy a decir algo usted está limpio de las manos de la sangre limpio dice Sequier capítulo 3 y capítulo 33 cuando tú vienes a limpio hacer su impiedad y lo amonestare si el limpio se arrepiente habrás ganado al limpio y tú serás libre de la sangre del limpio pero si tú no lo amonestare el limpio perecerá y yo demandare la sangre del limpio de tu mano oh Dios santo esto es muy fuerte yo quiero decirle algo la Biblia dice dile al justo que le irá bien esto no es un partido quiero aclarar esto no es Boca o River que hagan lo que tengan que hacer Dios le bajará la mano lo pagarán en su propia familia bendito sea Dios los pagarán toda la sangre inocente que se derrama en la tierra dice el libro de Génesis que la sangre clama desde la tierra pidiendo justicia usted será libre yo seré libre así que dile al justo que le irá bien la paga del pecado que es más para nosotros que es vida vida ahora sí que está al lado no te van a conocer se van a arrepentir el ministro de salud está diciendo bueno yo no soy abortista me acusan de abortista cara dura sinvergüenza cuando él es socio cuando él ha recibido 500 mil dólares su organización de la gente abortista de una clínica que él tiene sinvergüenza si no se quiere comprometer no ha hablado no importa yo lo dicho dicho está lo dicho dicho está si no lee el boletín oficial como transaron la aprobación de Caputo como ministro de economía como apoyaron con tal que darle vuelta dar vuelta la ley en diputados mire usted necesita con la vida no tiene tiempo para jugar para perder tiempo acá no hay tiempo para jugar para perder tiempo ayer estuvimos peleando por la vida enseñando cultura valor a los jóvenes pero más que eso dando un ejemplo de nuestras vidas se puede hablar bla 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 estoy cansado de la gente que habla sin sentido bla 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 menos más bla 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 y más acción para qué tanto gre 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 para decir Gregorio aleluya por lo menos en lo que nosotros dependa como pastores brindar un ejemplo de vida no somos gente perfecta pero sabemos lo que tiene presión hay cosas que no le puedo contar porque hay menores yo creo que levanten la mano pero no se apuren cuando yo le diga los que son hombres pero que sienten como hombres y saben las presiones que tiene un hombre levanten la mano no los voy a ver bueno yo le voy a contar un caso se aborta un viaje yo iba rumbo a Miami y nos debían el vuelo a Dallas al lado mío una señorita la característica llevaba una almohada muy común los pasajeros una almohada tiran la mesita de adelante se apoya la almohada y se pone en esta posición y duerme la chica iba durmiendo yo me dormí de repente tembló el avión que habíamos aterrizado ya llegamos no nos habían desviado a Dallas porque había una tormenta un tornado en Miami entonces pasábamos la noche nos llevaron a un hotel hermano en ese hotel donde van los petroleros mamma mia usted quiere caminar no puede caminar arriba de esas alfombras porque se hunde así todo en inglés así que yo con los radares hacía y esta chica chapuceaba yo en el avión cuando ella pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó? digo creo que nos han desviado y escuché una señora peruana que estaba del otro lado que estaba en Dallas y ahí vi que hablaba chapuceaba algo de español y empezamos a hablar y me dice voy a visitar a mi novio en Buenos Aires y usted ¿qué es? ¿qué hace? yo soy pastor evangelio y la chica yo cuando era chica iba a la iglesia y empecé a hablar y teníamos editaban una revista cita con la vida ¿se acuerdan? ¿se acuerdan la revista que teníamos o no? entonces yo llevo una revista y hice las regales digo este es mi esposa estos son mi hijo y empecé a dar testimonio pero también digo mi apoyo en ella habla un poco habla algo español habla inglés lógicamente me va a asesorar cuando te van a dar el cuarto a qué hora el otro día te vienen a buscar las maletas ya las perdiste ya se fueron no te juntás más con la maleta hasta que Dios te ayude que llegue a algún lado después yo a los dos días me junté con la maleta así que me lo puse al lado la chica y él decía ¿qué dijo? no y la chica entonces empezó a ver onda aleluya entonces nos dan un bauche para ir a cenar unos restaurantes unos restaurantes bueno la chica se vino y ella me va me va a buscar el cuarto estaba la puerta entre abierta puso la pierna y corrió la puerta ¿por qué está contando estas cosas? pastor a alguno le va a molestar lo lamento yo sé lo que es vivir bajo presión aleluya y cuando la vi parada en la puerta lo único que ella estaba esperando que le invita a la pasada le digo ya voy me voy inventé una excusa cerré la puerta y clavé mis rodillas y empecé a orar a Dios que el Señor me cubra con su sangre teníamos un néxtel ¿se acuerdan del néxtel los equipos? teníamos en el red lo de la iglesia llamé a mi esposa ella me estaba esperando en Buenos Aires ellos venían de un viaje largo nos juntábamos en Buenos Aires y después íbamos a mirar vidriera usted me entiende la presión tiene que tener un escape y le digo me dice vos estás bajo una presión estás bajo una tentación yo ato todo espíritu inmundo y te ato no voy a decir ¿qué? el poder de una mujer ¿qué hora? yo no le conté nada no le dije Dios sabe que estoy diciendo exactamente la verdad esto no es juego esto no es chiste nos podemos reerir porque es jocoso pero el trasfondo es muy serio vos podés perder el honor la dignidad el testimonio así en un clip total nadie te ve ¿quién te ve? no estaba pinto no me iba a poder hablar de los matrimonios no estaba en la mía ¿quién me va a ver? pero hay un Dios que te ve hay un Dios que te ve pero el discernimiento de su ser me dijo estás bajo una gran presión y esto y lo otro y me oró y me ató y funcionó porque no, no, no aplauden porque usted aplaude porque sufría porque después volví a Córdoba y después de dos días digo loca desatarme porque señora hermana usted tiene un gran poder en su lengua en vez de andar con celos ridículos se la ha levantado ante otro ore presente a su marido ante Dios presente a su marido y si es necesario hátenlo también su palabra funciona bendito se va a desatar cuando tenga con ustedes vamos vamos denle fuerte ese aplauso y que lo quiera creer créalo y que no me importa poco me importa poco que se ría me importa poco guardar la forma ¡eh! ¡eh! no te van a conocer más porque a partir de ahí ese día mi fama se extendió por toda Argentina anoche me declararon general de los ejércitos de Dios dale fuerte ese aplauso si yo te contara ¡aleluya! esta mañana dale fuerte ese aplauso a Dios vamos 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 Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí hay un baño hay un baño de poder hay un baño de poder pero hay que pasar la presión bendito sea el nombre de Dios le hablo a los muchachos jóvenes le hablo a los viejos presentes se puede se puede se puede para hacer actos en el reino de los cielos yo traigo la tablet para hacer pintas porque no sé cómo se descargan los mensajes digo porque los hoy impresiona pero en realidad traigo el machete acá tengo dos hojas para predicar pero siento que no tengo que predicar siento que hasta aquí llego tengo dos hojas para predicar Dios es grande Dios es grande dentro de dos años llego dentro de dos años más fuerte solamente quiero leerte segunda de corinio por favor solamente unos versículos para no dejar esto flotando en el aire segundo de corinio 1.3 segundo de corinio 1.3 ya terminamos chico perdón que están paraditos yo iba a pedir la ofrenda lo diemos lo iba a 60 disculpen a ver si me acompañan los de multimedio segundo de corinio 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación solo el que pasó la presión puede consolar a otros sigamos cuatro cuatro el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios abraza y que está al lado te consolamos hermanos sabemos lo que pasa en la presión sabemos lo que pasa en la presión verso 5 por favor verso 5 porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del diablo de quien son las aflicciones así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación claro para entender al apóstol Pablo su carácter desafiante decisivo determinante y acelerando los tiempos usted tiene que entender 1 Corintios capítulo 15 verso 32 15 32 15 32 aleluya si como hombre si como hombre en lo natural batallé en éfeso contra fiera que me aprovecha si los muertos no resucitan comamos bebamos total mañana moriremos yo quiero rescatar esto si como hombre diga conmigo como hombre como mujer en éfeso batalla con fiera wow usted se imagina no es una lucha desigual se imagina usted enfrentando un león un oso hambriento se imagina claro para eso tiene que entender cuando él escribe está hablando de Efe de de su paso en éfeso capítulo 19 de hecho los apóstoles capítulo 19 de hecho los apóstoles capítulo 19 verso 1 aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo verso 3 entonces le dijo en que fuiste bautizado y ellos dijeron en el bautismo de Juan siga adelante dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es Jesús el Cristo el 5 cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús verso 6 y habiéndole impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba las lenguas y profetizaba verso 7 eran por todos unos 12 hombres y entrando Pablo en la sinagoga habló condenuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios sigamos pero endureciéndose algunos no creyendo maldecian el camino así se le conocía el cristianismo todavía no se le conocía como cristiano se le conocía como los del camino maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano así comenzó por espacio de dígalo fuerte más fuerte por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judío griego oyeron la palabra de Jesús no te lo voy a leer todo pero aquí fue cuando se enfrentó aquel constructor de de templecillos a los seguidores de la diosa Diana ¿ah? y como les arruina el negocio creía que lo iban a tener más fácil creían los abortistas que lo iban a tener más fácil nunca contaron con una iglesia en la calle será que la iglesia ha descubierto el poder después de pasar un discipulado recibir el Espíritu Santo y evangelizar a griegos a judíos siempre va a haber gente que maldice siempre habrá gente que te va a maldecir los que ellos no saben que tienes una coraza Efesios capítulo 6 dice que tu cabeza está cubierto por un casco llamado yermo el casco donde entran los pensamientos la coraza la que te cubre por delante y por detrás aleluya aleluya la espada la palabra el escudo con que podamos apagar los dardos del maligno bendito sea Dios y en los pies el apresto del evangelio eran una sandalia que eran de suela y se le ponía una rexina que lo hacía flexible para la movilidad para el caminante aleluya eso eran aleluya el yermo de la salvación la sandalia el evangelio aleluya te han maldecido todos estos años gloria a Dios pero no te han tocado un pelo si tu pudieras ver el mundo espiritual que te rodea y si yo lo pudiera ver nos escandalizaríamos saldríamos aullando gritando por eso Dios nos tiene cegados con un manto de amor en nuestros ojos aleluya y nos deja actuar su Espíritu Santo nos guía por senda de verdad y de justicia por amor de su nombre bendito sea Dios ¿sabe por qué? porque el Señor nos va a exhibir dice la Biblia ante este mundo porque dice que antes que Dios juzgue al mundo primero juzgará la iglesia porque la iglesia es la vara la unidad de medida con que Dios va a condenar al mundo como seamos nosotros así Dios condenará al mundo te digo algo no te van a conocer ¿sabe por qué? en estos dos años porque Dios te va a exhibir te ha estado preparando todo este año aleluya ¿cómo te gusta exhibir una buena ropa? aleluya ¿por qué Juan Silvio López alguien no me trae un chal que tengo ahí? tráemelo tráemelo aleluya te gusta exhibir una buena ropa ¿cuánto vale ese reino pastor? no sé qué señor tres mil dólares me lo regaló me lo regaló uno de mis hermanos ¿y de dónde saco mi hermano? el que me lo regaló no vale más vale como cinco mil ¿dónde lo sacó? se lo habían regalado a él y él dijo no puede tener este mi pastor un Casio casi casi da la hora casi marca los segundos y yo lo exhibo wow todo me pregunta bueno hoy me hacía frío y digo ¿cómo voy vestido? no tenía un sobre todo que me haga juego pero tengo este chalco de Alpaca escuche usted exhibe lo mejor que tiene usted no quiere andar hecho un cirujo ¿no es cierto? porque usted está afuera ¿eh? ¿qué pasa? acomódame bien mirá me están cuereando están ejerciendo presión y acá tengo el facón acá tengo el facón guarde el hilo aleluya a ver las hermanas levanten la mano todas las mujeres cuando van sus amigas a la casa a casa a visitarlas no le gusta poner la vajilla que usted tiene para servir el té veo que usted abre ese mantén que no lo usa nunca y que está duro y está marcado y esas servilletas que son de la abuela son bordadas ¿no es cierto? y saca la taza de té y la té que no la usó nunca en su vida al viejo tiene una una taza ahí de lata esa de que teníamos en la colimba eso y usted exhibe lo mejor ¿ah? y si hay algo que no anda bien usted no es porque nadie le gusta exhibe lo mejor o dígame una cosa o entra su amiga y usted lo lleva a la cocina mira acá abajo tenemos el tacho de basura mira que lindo tacho y saca el tacho con basura o élelo hay una carne vieja que le quedó de un asado que hicieron la semana pasada unos sándwiches migas que había de una fiesta y lo tira hay una mayonesa vencida eso exhibe usted no pero mira que lindo tacho no 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 usted no exhibe basura usted no es el tacho de Dios usted es la estética de Dios es la belleza de Dios Dios lo está preparando porque lo va a exhibir públicamente y va a decir así viven mis hijos bendito sea el nombre del Señor vamos dele fuerte ese aplauso a Dios dele fuerte 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 el aplauso a Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor más fuerte que es para Dios más fuerte que es para Dios Dios lo está preparando no te van a conocer te profetizo que no te van a conocer en los próximos días bendito sea el nombre de Dios aleluya como no voy a creer en el poder de Dios la enseñanza de todos estos años como Pablo en la escuela de ese Señor que disipulaba acá le entregaron al Pastor Sergio un diezmo de 850 pesos no es una cantidad significativa claro para que lo dio es mucha plata pero esa señora le trae en nombre su madre que ella tenía unos alquileres y de esos alquileres sacaba el diezmo su mamá ya no está se fue con el Señor pero aquí está esa mujer siguió honrando la memoria de su madre cuando murió el hermano ¿cuál se llama el bajito? Lastra Lastra vino la hija y me dijo papá antes de morir tenía en la Biblia preparado el sobre del diezmo sí lo hace Pastor cuando con mis dos hermanos cobramos un seguro de vida de la mamá podríamos haber repartido en tres dijimos no en memoria de la mami y trajimos el diezmo posmorte de la mami por eso somos gente próspera y bendecida gente para ser exhibida no mejor que nadie no para vanagloriarlo sino para demostrar el poder del Espíritu Santo dentro nuestro bendito Señor quiero terminar la lectura que estaba en Hechos por favor y con esto termino aleluya aleluya hay que me agarra una confusión esta noche siento una unción de Dios aleluya estábamos en Hechos 19 Pablo en Éfeso cuando la diosa Diana y él le arruinó el negocio se enfurecieron todos porque así es cuando entra el Evangelio arruina el negocio de muchos aleluya arruina el negocio de los narcos de la droga aleluya y entrando el 9 maldiciendo el camino discutiendo en la escuela de Tirano el 10 el 10 el 10 por favor el 10 dice así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judío griego oyeron palabras del Señor Jesús el 11 el 11 y hacía Dios milagros extraordinarios por malos de Pablo levante su mano el espíritu que estaba en Pablo está en mí sé aguantar la presión diga la presión me genera el poder estoy esperando en Dios aleluya predicando anunciando el Evangelio trabajando duro todavía no veo los frutos aleluya pero el Dios que me llamó él me va a exhibir como la joya preciosa que tiene para Córdoba bendito sea el nombre del Señor ingrene su rostro por favor no